El apoyo de la buena vibra para destruir con ámbitos, ¡vámonos! ¡Vamos, VGT! ¡Vamos, VGT! ¡Defense! 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 ¡Vamos, VGT! Tavo VGT ¡Defense! No sin más allá ¡Badvo, babo, es todo el Tío! ¡Vamos, VGT! ¡Vamos, VGT! ¡NOJERONANDO! ¡Geniet! mieserô Y somos felicidades a todos los patrocinadores, oficiales de Náuticos, como les, mensajerías y paquetería Pac-Man, presionados de Ciudad Oedal, y bueno tenemos el título de la media cancha, donde podrán quedar 500 pesos en consumo de combustible por parte de gasolineras y patrocinadores oficiales de Náuticos. Alegre a Centro de por el Gran Vox �os de Náuticos, a leer noticias de Náuticos, que están en función popular ending en $20,00 alto o tech o低 escó, alto otor, hasta más o Memmy de Náuticos, a encourage asticate al penso de Náuticos en que gran v Buddhoso y despuesAKú. Si v قالen deскó, dentro de tal frase, ¿ollowemos el título de Náuticas? ¡Defense! 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 Universidad Autónoma de Durango López, Mazatán, López. Turoláuticos y Vex Equipo. Vamos, vestir, vamos, Tocholo. Turoláuticos y Vex Equipo. Turoláuticos y Vex Equipo. Turoláuticos y Vex Equipo. Recuerden que el evento árbol del partido es presentado por el grupo ARI. La bolita es el congredo. Defense, maúditos, uno. Defense. La bolita es el congredo. La bolita es el congredo. La bolita es el congredo. Diferencia. Vamos, vamos. La mejor 102.7 FMM. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Seguir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Al agua, al restaurante Mariscos. Presente, se lo veo. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mauticos! ¡Con todo tiempo! ¡A defender el barco! ¡A defender la nueva! ¡Mauticos de Mazatán! ¡Lave, gratísimo, barco! ¡Echá la buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Uaaaa! ¡Cabale, Timak! ¡Una los últimos divers de tipo! ¡The best! ¡La bolita de hoy! ¡Con un nuevo nuevo chulo! ¡Dimak! ¡Vale! 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 ¡La bolita de hoy! ¡Nos tenemos otra! ¡A Mauba, la bolita de hoy Christo B вч con D1! ¡Tview el surge! ¡De adaptada de hoy! ¡Bien, las rec habitaciones! ¿Qué más Creative Christos B dudes Unhip Zim siguiendo por ahí Uroga Ahora vamos con el grupo CL Capital Batista Oficial ¡Eeeh! 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 Recuerden que la subjeta aquí tiene el tiro de la cancha a 3.5.4, no te pueden ganar 500 pesos en cuando sigue DIFERENCE NOTE 2 ¡DURO LA VAI! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Vamos, vamos! ¡Eeeh! 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 ¡Hotel Pola Salinas Lima! ¡Eeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy es que no salgan El canal de David Pagliari Día de Filipe 156 Y hoy es que no salgan Buenas bolitas, David Pagliari Día de Filipe 157 Por hecho, conozco la police Día de Filipe 157 Día de Filipe 167 Día de Filipe 167 Conozco la compañía Día de Filipe 167 Día de Filipe 177 Día de Filipe 177 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voi! ¡Vamos con todo tipo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, millónicos! ¡Arriba, Masajano! ¡Increíble, último equipo de su equipo! ¡Gracias! 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 Hoy se nos invitamos a dos personas que ya están seleccionadas y que pasen al centro de la doble la matadora dos personas que seleccionamos para hacer el concurso el concurso de nuestro patrocinador que sea Deportes, Guerrero, Tecología el Uniformis Profesional es Deportes de Quedero no es que se lo vuelan ¡Gracias! 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 ¡Nано mejoro grande! ¡Gracias! ¡Todo $400! ¡Gracias! 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 ¡Nano Hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sobre la otra canasta, la otra canasta, la otra canasta. Ahí va la canasta. Con qué haces esa bolita. Ahí tenemos al camarón que recibimos un fuerte aplauso. Gracias a los participantes del Puerto Guerrero que se entrega el cumpleaños de su diércoles en comisión. Gracias al Puerto Guerrero Tecnología, en Revolves Profesionales. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos Kiko! ¡Go! ¡Vamos! Escoquines, Medicina Física, presidente de Estrella López. Fieles, Náuticos, Defense. Abogamos el pico. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos a apoyar a nuestro equipo náuticos con todo! ¡Difense! ¡Difense! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Difense! ¡Difense! Recuerden que todos estamos ahí en el barco, vamos todos a representar con todo el tiempo. Y arriba Mazatlan, si le va a dar un grito fuerte a la gente de Mazatlan, ¡arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Aplausos Justo Presente que tablespoons La Gran Casa, Instituto Pomercial Segundo visitar la zona Están los amigos de las manchillas asadas Están los amigos de la Fuente de Sol Las palomitas, las torpas, el rey Necesitas para incluir este Segundo cuarto El primero lo decía bien En baile es inundados La Gran Casa, Instituto Pomercial 3, 5 y 6 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 14, 16, 17, 18? La Gran Casa, Instituto Pomercial ¡Gracias! 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 ¡Buenas golas! Vamos bien, el equipo ocupa de su apoyo para los náuticos. ¡Gracias! ¡Digio y Ferencia! ¡Puro todo! ¡Digio y Ferencia! Recuerda mañana en el segundo de febrero entraron mujeres gratis. Si estas mujeres son bastante gratis, en el segundo vamos a hacer el 20 de la mañana de pasado. ¡Digio y Ferencia! ¡Digio y Ferencia! ¡Digio y Ferencia! ¡Digio y Ferencia! ¡Livell! ¡Ó o la Vágeno! ¡Roma o salgo! ¡Beserencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver ! El 팀 ¡ Presa el Paquellón! ¡Vamos al lima de la playa! ¡El 2013! ¡Si! 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 La plantilla regresarán de marismos, patrocinadores de Náuticos. Vamos, vamos, equipo duro, somos el club subáuticos. Vamos, Mazatán, ¡vamos! ¡Buena bonita! Y feliz. Y feliz. ¡Vamos! ¡Listro! 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 Es un apólico, abogado en los dos, más de dos. Ruido, ¿qué tal? Vamos a hacer el ruido, ¿qué le parece? Vamos a hacer mucho ruido Ruido, 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 ruido ¡Aquí van los lujan! ¡Ruido, azotada! ¡Ruido, ruido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defense! 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 ¡En la bola! ¡Defense! ¡Vamos bien! ¡Vamos todos los dos! La mejor Sino 2.7 EPL ¡Presente! ¡Mauticos! 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 Primera mañana en el segundo juego de la serie Mujeres entran gratis Mañana en el segundo juego de la serie ¡Franquils de Gonzalo! ¡Defense! ¡Presente! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Hay que hacer más ruido gente! ¡Más ruido! ¡Ruido! 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 ¡Guernán! ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, pés! ¡Gracias, pés! ¡Gracias, pés! ¡Bravo! ¡Aubírenes, pés! ¡Un hombre de mis papás, pés, pés! ¡Ruido! 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 Saludos para la gente del parque que no se oye. ¡Ruido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la orilla que va. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escríbos por la actitud número 6! ¡Vamos, maúdicos! ¡En el barco! ¡En el barco! ¡Vamos con todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo el tiempo! ¡Viva el Sampdoso! ¡Vamos! ¡Vamos con todo el tiempo! ¡Vamos con todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se ven a un poco de juego al ritmo. Recuerdo mañana en el segundo juego de la serie, los Lneros Garantis. ¡Segalea! 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 ¡Segalea Batmario! 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 12 14 15 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 Química, Samadín. Y Ukemi. Vamos a agradecer por la vida, sobre la palma de él. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Los náuticos estamos en casa, aquí con la riqueza, vamos con todos los náuticos de Pasadena. Vamos gente, hay que hacer ruido, pasa plan, ruido, ruido. Vamos gente, hay que hacer ruido. Vamos gente, hay que hacer ruido. Vamos gente, hay que hacer ruido. Con la última, con la botita Steve Moore, ¡Jean Calderón! ¡Defense! 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 ¡Vamos, Timar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defense! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Ausente el mejor equipo, estamos arriba del banco. ¡Vamos a apoyar a nuestro equipo! ¡Vamos! 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 ¡Diferencia, diferente! ¡Vamos! ¡Vamos! Deportes Guerrero, Tecnología en Revolves Profesionales Vamos a Garibay, Edgar Garibay número 55 en la línea de Juta Libre Con la voz de Edgar Garibay, todos los santos mariscos van presentes en la duela Vamos, vamos a dar un duro tiempo ¡Defense! 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 ¡Nulo, por solo! ¡Vamos, Pavera! ¡Vamos, Pavera! Hotel Donas Altas Inn, presentes con gótipos de pastarga ¡Vamos, Pavera! ¡Vamos! ¡Vamos, Pavera! ¡Vamos, Pavera! Al agua, restaurante de mariscos. ¡Vamos, Garibay! ¡Vamos, en casa! ¡Vamos, Garibay! ¡Vamos, Garibay! Recuerda mañana, en el segundo de la serie, Mujeres Gratis. Mañana, miércoles, en el segundo programa 20, a Friday. ¡Vamos, Garibay! ¡Deer First! ¡Deer First! ¡Vamos! ¡L 완 штata! ¿Mujeres Gratis? ¡Vamos! ¡Vamos, Garibay! ¡Marcí porcio! ¡Marcí porcio! Vamos a hacer mucho ruido Gente de Mazatlán, Sancaroa Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, 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 ruido Uh, me acordé de uno que participó en el medio tiempo Ruido, ruido Alamor, Ruido, ruido, ruido Conduce, feliz Vamos a ver, vamos a ver ¿Vale? 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 Bueno, con este tema Uno Dio puede tener antes D-D-Fernse D-D-D-Fernse D-D-D-Fernse ¡Vale! 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 De hoy en la mañana el segundo encuentro de la serie entre mujeres y cálculos de mañana viéndoles mujeres gratis Enviámonos y empatamos a cualquier parte del mundo Con la bola, Morena Enviámonos y empatamos a la bola, Morena Laute Koss Con la bola, Morena Enviámonos y empatamos a 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 la bola Enviámonos y empatamos a la bola, Morena 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 y como me lo sé, siempre me lo sé aquí la vida, me lo sé, me lo sé yo soy colega, me lo sé, me lo sé y me lo sé, me lo sé y me lo sé, me lo sé y me lo sé y arriba, más adelante, sin adoro un poquito más adelante, sin adoro arriba, no chicos ¡Vamos amigos! ¡Difensivo! ¡Difensivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Y ese punto va para toda la gente que hizo ruido. Así que vamos con el segundo punto para el público. ¡Ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes seguimos? ¡Náuticos! 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 ¡Gracias! 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 Yo voy a regalar una playera oficial de la Últicos. Voy a regalar una playera a una mujer, a una señora. Que venga y me diga quién va a ganar. Que venga hasta aquí conmigo. Y me diga quién va a ganar. Se va a ganar esta playera. Una mujer, una mujer que venga a ganar la misa. Aquí te vamos a la primera señora. Díganme quién va a ganar hoy. ¡Náuticos! ¡Náuticos! A la vecina de la casa con la grabadora se lleva una camiseta, a la vecina de la Últicos. A la vecina de la casa. Fotosinado a los oficiales de Fuentes y Guerrero. ¡Ey! 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 Ruido... ...ruido... ¡Ey! ¡Ey! El primero que nadie se la quite va a ser de él, así que pueden agarrarlo y escoparlo. No se las hagan, Penny, no se las hagan, por favor. Penny, tranquilo, suelta, suelta, Penny. ¡Oh! ¡п mejlanan! ¡Defensible prevents!! ¡Hel in! ¡Aplausos! Deportes y seguidores en el gobierno de los dos festivales. ¡Vamos! 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 ¡Buena bola! ¡Joe Bergan! ¡Número dos! ¡Nauticoff! ¡Nauticoff! ¡Elemao! ¡Socomo Seixco! ¡Ese es el ruido, gente! ¡Ese es el ruido del parque! ¡Ruido para hacer la luz! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué pasa? El también 25-26, no es demasiado diferente a la fuerza militar de los malas. Aquí, en el 1º, la próxima serie en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!